¡Bien! ¡Ahí vamos! ¡Con mucho cuidado! ¡No nos vayamos a caer! ¿Vale? A ver, seguimos... ¡Nambo! ¡Bien, poco! ¡Un aplauso para Coco! ¡Vamos allá! ¡Nambo! Empezamos con el verde. ¡Muy bien! ¡Ambo! ¡Seguimos! con el azul muy bien a ver, seguimos ahora a ver con el amarillo muy bien, vamos y el último el rojo muy bien, un aplauso un aplauso a ver, vamos para allá cogemos la grafita de sol un poco y nos relajamos bien a ver, un momento la grafita de sol de sanglas es como la grafita de sol la grafita de sol Gracias por ver el video.